Las cosas en nuestros casas Los campos no andan muy bien Se vino el niño y la niña también Ya no tenemos mucho que hacer Las pobres vaquitas Que ya no tienen lo que comer Falta pasto, falta pasto Falta pasto, falta pasto Falta pasto, falta pasto Y a vaca fica loca Pero nuestro presidente busca una solución Están intentando legalizar la importación Enquanto este día no llega Vamos escapando No tenemos buenas linhas Para un buen pasto comprar Falta pasto, falta pasto Falta pasto, falta pasto Faltó, faltó, faltó Falta pasto, falta pasto E a vaca fica louca Vaca loca E a vaca fica louca Vaca loca Vaca, vaca Vaca loca loca Vaca loca Vaca loca loca Vaca loca